En esta diapositiva nos están mostrando los productos que se pueden sintetizar a partir del aminoácido arginina. Entonces la arginina puede ser utilizada para la síntesis de proteínas y puede ser obtenida de la degradación de proteínas. La arginina puede ser utilizada para la síntesis de óxido nítrico. La arginina puede ser utilizada para la síntesis de creatina fosfato y de creatinina. La arginina, no en humanos, puede ser utilizada para la síntesis de arginina fosfato. La arginina también puede ser utilizada para la producción de la urea. La arginina previa conversión en ornitina puede ser utilizada para la producción de putresina, espermidina, espermina, las cuales se explican en otra diapositiva. Una vez también convertida en ornitina se puede utilizar para la síntesis de glutamato gamma semialdehido, el cual se utiliza para la síntesis de glutamato. Y este glutamato gamma semialdehido también se puede utilizar para la síntesis del aminoácido prolina. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo a partir de arginina se produce citrolina y oxionítico, que es un primer mensajero, que es un vasodilatador, que inhibe la contracción del músculo liso. Entonces, esta conversión de arginina o síntesis de oxionítico a partir de arginina con la producción de citrolina, entonces nos dicen que requiere de electrones, electrones que son aportados por el NADPH. Entonces, para una arginina y la producción de un oxionítico, entonces se requieren 1.5 moléculas de NADPH, que se convierten en 1.5 moléculas de NADP, y se requieren dos moléculas de oxígeno, produciéndose el oxionítico. Aquí la reacción no está completa. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo a partir de cisteína se produce la taurina, taurina que se utiliza para producir el ácido taurocólico. Entonces, nos dicen que la cisteína, por acción de una cisteína dioxigenasa que requiere hierro, pero un hierro que no está en unos grupos M, nos produce sulfinoalanina, o cisteína sulfato, la cual por acción de una sulfinoalanina de carboxilasa, nos produce hipotaurina, y esta hipotaurina, por la acción de una hipotaurina deshidrogenasa, se nos convierte en taurina. Esta taurina es la que nos desplaza la coenzimada, y se une con el colil para producir el ácido taurocólico. En esta diapositiva, entonces, nos muestran cómo el benzoato, o otros grupos que tienen grupos carboxilo, se unen a la coenzimada, produciendo derivados benzoilcoenzimada, que posiblemente se condensan con glicina, saliendo la coenzimada, produciendo un derivado, en este caso, como es a partir del benzoato, se produce hipurato, y se eliminan en la orina. Entonces, estos compuestos que tienen baja solubilidad, baja hidrofilicidad, baja solubilidad en agua, al unirse a glicina, aumenta la solubilidad en agua, y pueden ser eliminados en la orina, medicamentos, etc., que tienen grupos carboxilo. Aquí, en esta parte de la diapositiva, entonces, nos están mostrando la síntesis de la histamina, que es un primer mensajero, que tiene que ver con reacciones alérgicas, que tiene que ver con el estímulo de ácidos en la mucosa gástrica. Entonces, la histidina, por acción de una histidina descarboxilasa, presenta una descarboxilación que requiere el cofactor pílidosal fosfato, que es derivado de la vitamina B6, y se produce la histamina. En esta parte, nos están usando otros derivados de histamina, como la ergotioneína, la carnosina, que es la beta-anadalina histidina, la anserina, que es la gama butiril, con la histidina, y esta es la homocarnosina. Entonces, estas que están encerradas en un recuadro azul, corresponden a partes que no se derivan de la histidina.